y hola amigos del canal hoy tenemos algo muy especial en una edición extraordinaria vamos a hacer cocina de guerra pero en atención a que estamos viviendo esta crisis terrible de la pandemia hoy vamos a preparar un super platillo especial pues cada vez que hagamos un cambio vamos a hacer una receta especial para todos ustedes en esta serie del canal que se llama cocina de guerra entonces vamos a mostrarles una receta maravillosa y muy fácil de preparar en esta mañana ahora acompañemos bueno los elementos que vamos a necesitar son los siguientes pimentón papas cebollas algunos huevos frescos de carne mantequilla margarina de mesa salchicha ranchera pedacito de ajo a mí me encanta en lo personal salchichón tocinetas una sartén de teflón que es indispensable una olla para hacer algunas mezclas una cucharita de palo una pequeña estufita una tabla para aplicar y un cuchillo elemento básico de supervivencia por eso esta sección que llamamos cocina de guerra porque solamente tenemos los elementos para poder cocinar y si existir con lo mínimo entonces el proceso es dependiendo del tamaño de la sartén que ustedes vayan a emplear más o menos deben calcular cuantos elementos van a usar para preparar su tortilla española cuál es el secreto mira la sartén que van a emplear y lo primero que van a hacer es colocar los elementos que quepan cada uno de los ingredientes entonces como lo calculamos colocamos nuestra sartén y de manera preliminar pues ubicamos los principales elementos que vamos a emplear para hacer la mezcla obviamente esto es una tortita es una torta es una mezcla de elementos y por eso si no es hora de la mezcla la podemos emplear para hacer más adelante una tortilla adicional y esto es la manera más fácil de pelar las papas sin perder tanto producto la rallamos con una esponjilla bien fuerte y así nuestras papas quedan de una vez peladitas miren amigos como queda la papa cuando le aplican el método no se pierde papa no se pierde el producto y si está muy dura pues entonces simplemente la tallan un poco más fuerte contra una superficie donde vea que todavía les queda algún negrito así a continuación lo que vamos a hacer es picar en cuadritos las papas miren amigos así es como debe quedar finamente picadas en cuadritos a continuación vamos a picar el pimentón a continuación pelamos la mitad de la cebolla los hombres no lloran y el tomate a mucha gente me gusta sin casca a mi en realidad me gusta con casca me queda muy bien por eso es que lo laves muy bien a continuación vamos a hacer el primer paso de la cocción porque estos platos son tres procesos de cocción diferentes estos vegetales dan una mezcla muy aromática una mezcla que hace que las personas deseen saber lo que estamos cocinando realmente huele muy bien y lo más importante en este paso es emplear la mantequilla la margarina de mesa o lo que usted desee para preparar o sofreír esta mezcla tomamos la mantequilla y le colocamos fuego alto sin tener estos vegetales van a soltar agua y se va a mezclar con la mantequilla con el ajo y le va a dar un sabor increíble a nuestras mantequillas con una receta realmente exquisita bueno amigos la idea de este primer paso de cocción es que la mezcla quede relativamente deshidratada esta tortilla tiene sus orígenes en españa en españa es conocida como tortilla de patatas la preparan por la humedad con papas y con cebolla obviamente yo le he puesto el toque colombiano el toque secreto y queda de muchísima mejor calidad y un sabor delicioso y ojo si quieren complacer a sus novias los recomiendo caballeros o a sus esposas por supuesto a todos los casados que nos ven les preparan este plato es realmente sencillo fácil y realmente delicioso las van a sorprender y obviamente que quede entre nosotros nada más se los recomiendo campeones y este es el primer elemento de nuestra mezcla la mezcla de vegetales y el primer paso de la cocción es importante que lo dejemos a un ladito mientras cocinamos el resto de los elementos que van a ser incluidos en esta receta en el segundo paso lo que vamos a hacer es asoasar las papas vamos a emplear un poquito de mantequilla y todo eso con el ánimo de que no se vayan a pegar las papas en nuestro sartén de petróleo aquí le vamos a bajar a medio fuego para la producción de las papas no son fritas, no son cocinas, son asadas ahora en esta olla que ya la hemos desocupado vamos a colocar la mezcla de vegetales para hacer la mezcla final en este recipiente y bien amigos una vez que ya hemos terminado el proceso de cocción lo que vamos a hacer a continuación en nuestra olla es realizar una mezcla la mezcla de que? todos los elementos entonces primero que todo vamos a adicionar las papas luego adicionamos la verdura la salchicha ranchera o lo que ustedes decidan y por último le adicionamos los huevos y bien amigos de aquí viene un proceso muy importante ya tenemos la mezcla en nuestra olla a continuación entonces que vamos a hacer? vamos a adicionarles los huevos los huevos es importante adicionarlos porque son ellos los que van a pegar toda la mezcla a nuestra olla tomamos nuestra espátula y procedemos a mezclar de manera enérgica con el fin de generar una masa muy uniforme en ultimas pues es una tortilla, una torta pero de huevo una vez tenemos ya nuestra mezcla procedemos a hacer un paso muy importante y este paso es aplicarle la mantequilla a nuestra sartén de manera uniforme lo mas importante aquí es aplicarle muy bien mantequilla a nuestro recipiente, a nuestra sartén para garantizar que nuestra mezcla no se vaya a pegar y a continuación lo que vamos a hacer es partir la mezcla en nuestra sartén al comienzo con fuego alto y esperamos pacientemente a iniciar el proceso de cocción cuando mas o menos tiene este aspecto pueden ustedes observar que ya se ha cocido entonces procedemos a taparla, eso mas o menos sucede en el minuto 7 a fuego medio o fuego alto y la tapa para ayudar a la cocción en la parte de arriba y ahorita viene la parte mas importante del proceso que es darle la vuelta uno de los momentos mas críticos en los cuales debemos tener mucho cuidado para que nuestra torta salga maravillosa sigan con nosotros es importante ir oliendo para saber si se les esta quemando o no se les esta quemando si se les esta quemando le bajan al fuego a la primera señal que hoy haya quemado le bajamos el fuego que se nos puede quemar y no nos vamos a dar fuego ya vamos a hacer en cuestión de algunos minutos el volteo no esta aquí contigo no se despeguen sigan conectados y por supuesto suscríbanse y activen las notificaciones de este bonito canal y listo amigos esta es la parte mas difícil del proceso que es voltear nuestra torta la sacamos del fuego aunque aparentemente hay partes que no se dan para eso la vamos a voltear para que por este lado también quede completamente sellada y quede una torta ojo a este paso amigos ojo 1,2 y maravilloso 3 le damos unos suaves golpecitos y voilà quedado muy bien cocida nuestra tortilla y esta parte también es un poco compleja pero no se asusta que es nuevamente ponerla ya pero debemos nuevamente colocarle mantequilla a nuestra mezcla y esparcirla muy bien por la salida y para sellarla así le colocamos fuego fuerte la sellamos rápidamente porque ya vamos a servir, estamos a cortes de servir nuestra exquisita tortilla española cuestión desde 3 a 5 minutos para sellarla muy bien y que pues obviamente adquiere la forma de la torta y aquí viene nuevamente a voltearla sorprendan sorprendan y maravillense queridos amigos y y y y y y y y No se imaginan amigos, me puedo sentir todos y cada uno de los ingredientes y a mi paladar obviamente todos tienen experiencias muy diferentes de cómo perciben el sabor gracias a los ingredientes vegetales que le dan esas propiedades únicas al paladar y por supuesto los pedacitos de salchicha, de tocineta y de salchichón que le picamos finamente me dan una textura supremamente agradable es un recomendado amigos, no dejen de hacerlo en sus casas más o menos una tortilla te puede estar cediendo por más o menos 10 mil pesos compras un tomate, una cebolla, un pimentón, un par de papas, los huevitos y algunas salchichas que los venden en presentaciones de dos unidades de salchichas rancheras y puedes hacer una tortilla por menos de 10 mil pesos un plato delicioso para toda la familia por supuesto en estos días de Cocina de guerra Cocina de guerra